Los máximos líderes de China están poniendo fin en Beijing a una reunión clave en lo que atañe a formulación de políticas económicas. Fruto de este encuentro se espera un informe sobre el programa económico del país para 2020. Veamos los aspectos más relevantes de este encuentro. Se trata de una reunión anual que congrega a los mayores responsables de formular políticas. La Conferencia Central del Trabajo Económico es la reunión económica de más alto nivel del país. El encuentro se viene celebrando desde 1994. Normalmente tiene lugar en noviembre o diciembre y dura menos de cuatro días. Los participantes son figuras clave del Partido Comunista de China, del Consejo de Estado, de la Asamblea Popular Nacional y de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino. Líderes de instituciones financieras, de empresas de propiedad estatal y de los gobiernos provinciales también participaron en la conferencia. Durante la reunión se revisa el trabajo económico del año y se fijan las prioridades para el año siguiente, incluyendo los objetivos de crecimiento económico e inflación. Al final de la reunión se espera la publicación de un informe. Si bien un plan económico más detallado será publicado en marzo del año que viene, cuando se dé a conocer el primer informe de trabajo del Gobierno. CGTN en español.